El undécimo concurso de escaparates navideños de Villa Rubia de los Ojos ya conoce sus ganadores. Esta iniciativa, que comienza a ser todo un clásico en la localidad, contó con la participación de 16 establecimientos comerciales, que recibieron un obsequio y un diploma por su implicación. Los locales premiados, agradecidos con la organización del concurso, coincidían en el objetivo de participar con la ilusión de que la iniciativa funcione bien y que además sea su tarjeta de visita ante los consumidores. Pero si encima tenemos el aliciente del premio que nos puede dar el ayuntamiento por la participación, pues hace que te esmeres un poquito más. Y queremos dar gracias al ayuntamiento por darnos la oportunidad de poder participar en el concurso de escaparates y de que se ha recompensado el esfuerzo que hacen todas las tiendas del pueblo para que sus escaparates atregaran a nuevos compradores y cosas así. Dar las gracias al jurado por habernos elegido para este premio y a la alcaldía. Los premios, a cargo del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos, consistieron en cheques canjeables en establecimientos de la localidad, estando valorados en 150 euros el primer premio, 100 para el segundo y 75 para el tercero. Desde el equipo de gobierno local se mostraban muy satisfechos con el resultado de la iniciativa. Con estos escaparates dais esa alegría, esa chispa necesaria y que esa chispa, ante todo, pues que siga prevaleciendo y que siga adelante porque es muy importante para el comercio de nuestra localidad. El turismo es muy importante, la gente gasta dinero cuando viene a Villarrubia y queremos que Villarrubia sea un eje principal de turismo, sobre todo turismo en el interior de la provincia de Ciudad Real. De esta manera, Floristería Trastos, Comercio Otuaire y Comercio de Vallazos fueron los establecimientos premiados en un concurso en el que realmente gana toda la economía local. De esta manera, Floristería Trastos, Comercio Otuaire y Comercio de Vallazos Y Comercio Otuaire y Comercio de Vallazos